Buenas cabros, semifinales Cabros, atención por favor Un fuerte aplauso, ruido Motivación para Anubis vs Nano Suscribanse, denle like Y comenten que Que pueden comentar Que pueden comentar Aguante Dem Aguante Dem Nano, muy bien Cabros, escuchen 12 cuartos Dos pasadas ¿Ya? ¿Ready? ¿Alguien tiene? ¿El libre? ¿El libre? ¿No es cierto? Libre No rounds Ah, perfecto Con beatbox Ok, cabros Tenemos a OES Muy bien, OES ¿Alguna de las semifinales? Eh, 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 eh Ok, 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 ok A la cuesta de... Mira mi hermano que yo soy maldito Que estos raperos son puros prototipos Que Nano vino pa' mostrarse cara mismo en la nube Pa' perder contra el gordito Este tiene la media ñata pero mira como yo lo distingo Primera vez que el vikingo pasa sin que lo carree un equipo Oye mi hermano, si es que quiere hacerlo bueno pero tranquilito Quieren hacerlo carver que Nano vino fluyendo bien desde el distrito Vengo desde la octava y vengo sin un principio siendo favorito Tú no ganas y una dencia es que no te apoya un grupo entero niñito Hazlo como tú quieras, no hagas gestos, déjalo para ti Que las mierdas que yo te tiro no son para mí Son puro free, puro free, puro free, puro free Pa' ver si es que lo entendí Puro free, puro free, puro free Yo no he dicho nada, yo no así, estáis poniendo un papel antes, mejor no llorís Porque chucha me echáis la culpa a mí De poder decir las cosas que vos no podís decir Te ponís antes que yo, pero hermano que mala rima Oye cometiste un error, no estás arriba y es culpa de vos Porque antes dijiste la del parche de la herida y ahora lo hiciste vos Cometiste el mismo error de antes Y en la primera lo siento hermano cagaste A mi carriarme nunca me carree un equipo Yo no soy como tú, yo me la puedo solito Yo también por eso estoy aquí parado dándote cara Pana la moneda tiene cara, sea buena o mala A ver si es que te queda plantado y te las prepara Preparársela en frista, el weón que doble cara Traer tantas mierdas, deja de abrir los brazos Querís que te los cortes y que los use como un pedazo Que los use como escoba para recoger la basura Bueno, la basura incluye tus métricas, tu estructura Tu falta de punchline, tu falta de cultura Todas las cosas te las estoy diciendo en forma cruda Siempre a ver los brazos a ver si es que le pasa algo Yo te abro los míos porque aquí yo nunca falto ¿Qué estáis diciendo tú? No eres mío ¿Por qué me vas a ganar? Te mando al río Mis estructuras y lo mío va a la basura Acabáis de demostrar que tú recicláis lo mío Ya fuiste con la mitad de la rima que vos hiciste Fuiste un chiste y viste mis técnicas Así al tiro te envisten, viste y a causa en tu chiste Moriste sin pensar que conmigo vos la viste, viste Maticas te envisten y viste como yo te mandé a la basura TIEMPOOOOO Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso Ok, segundo round Con beat, con beat, ok Ah, doble tempo Doble tempo Ah, bomba Bomba, bomba ¿Era bomba? Bueno, me dijeron, yo me dijo doble tempo en beatbox Dispedido Dispedido ¿Cuánto llorás con otro ojo? Es bomba, pies libre 12 cuartos 12 cuartos Gracias Red Bull Gracias Red Bull por la gran bebida 4x4 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 Continuamos a los principales Y todos juntos en círculo entero Y las manos en el aire 3, 2, 1, 10 3, 2, 1 muertos En la primera te dan sexto Yo lo que rimo es todo correcto Clavo un pulso y están todos atentos Porque mi voz marca más presencia que tu cuerpo Siempre todos me hablan de mi cuerpo Como si yo mismo no me estuviera conociendo Creí que en un espejo todos los días no lo estoy viendo Te equivocaste pana y el estilo estáis perdiendo Y porque justo cuando la terminaste Ibai bien construyendo el push line pero la cagaste Yo al espejo no tiendo a mirarme Saqué todos los espejos y puse 20 parlantes Tranquilo, estáis gritando y aparte mucho relleno En el parque la nubia costumbra ser más bueno Pero tranquilo pana no te sientas pleno Seguro necesito tu aprobación pa' saber que soy bueno No, pero rimar bueno con bueno Y después tenis cara pa' criticarme el relleno Eso no te hace más bueno Hoy día gano porque este siempre es mi terreno Ay, terreno vikingo pana deja de huentearte Tanto que alumbraya tu clica dentro del parque Ya le gané al hooker y ahora voy a ganarte Los vikingos nano se los lleva por mochila en parte ¿Por mochila en parte? ¿Te lo lleva en la mochila o te los devoraste? Cagaste, así que para otra ¿Qué pasa, otro contrincante? Ay, no, weón, ¿qué más va a pasar? Obvio que pasa, otro contrincante Después viene la final Pero tú la vayas a ver sentado allá fumando allá Yo voy a estar batallando mientras vos vayas a llorar No voy a llorar y si lloro es solamente por emoción Porque este es mi día y hoy día salgo campeón Pero la final de allá, en eso tenéis razón En la guerra siempre mata primero el francotirador Ey, siempre mata el francotirador y no equivale Ay, te equivocaste, pues compare Yo soy el francotirador, pero aquí todo sí vale Soy un francotirador a punto donde sobresale A punto donde sobresale, estáis loco Porque todo el rato me criticáis en donde me equivoco Por eso es que me dais lo mismo Rapeo así, el rapeo así porque te mueves a mi ritmo Yo no me muevo a mi ritmo Estoy haciendo el paso de baile como asesinar vikingo Oye hermano, te mato aquí tranquilo Después en la final te regalo un estado conmigo Tiempo, aplauso, 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 aplauso Batallón, 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 batallón Ok, tenemos al jurado que tiene la difícil decisión de decidir quién pasa la gran final de esta fecha de él El jurado y el público me acompaña a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Aló! 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 ¡Aló!